Familia Niner, bienvenidos a esta primera edición de Offseason en Canal 49. Antes que nada agradecerle a todos por sus comentarios. Una disculpa enorme por tardar tanto en contestar a cada uno, pero me tuve que desconectar un rato después del Super Bowl. Ustedes entenderán. En fin, aquí andamos y en esta ocasión quiero revisar un poco lo que es en este momento el equipo. Sus fortalezas, sus debilidades y quienes creo que se tienen que quedar y los que creo que se tienen que ir para la próxima temporada. En esta primera parte comenzaré única y exclusivamente con los jugadores. Así que comenzamos. Go Niners! Sin duda, al hablar de las fortalezas de los 49ers, lo primero que nos viene a la mente es la defensiva. Sin lugar a dudas es la unidad que nos mantuvo toda la temporada y a quienes debemos gran parte del éxito del equipo. Jugadores como Nick Bosa, DeForest Buckner, Dee Ford o Richard Sherman hicieron de esta defensiva un monstruo al que los equipos odiaron enfrentar. Por la combinación perfecta de experiencia y juventud. Pero analicemos posición por posición a cada miembro de esta unidad y veamos quién sí, quién no y quién tal vez para la próxima temporada. Arik Armstead, Dinero Defensivo Un jugador que este año dio el paso que estábamos esperando. Terminó la campaña con 10 capturas y en los playoffs sumó dos más. Fue una muralla contra el ataque terrestre y creo que San Francisco deberá pujar para mantenerlo, ya que Arik ha dicho que está dispuesto a tomar el tag de jugador franquicia para este año. Creo que los 49ers deben de tomarlo antes de buscar una reestructuración en su contrato. Calificación 9 Se queda Dee Ford Linero Defensivo Sin duda llegó a fortalecer la línea defensiva, pero continuó con problemas de lesiones y en el Super Bowl pasó desapercibido. Terminó la temporada regular con 6.5 capturas muy por debajo del 2018 y sumó una más en playoffs. Pero a pesar de eso creo que el tiempo que estuvo en el campo realmente contribuyó a la frontal, constantemente presionando al coreback, siendo un pass rush versátil. Ford tiene un contrato por 5 años, pero me parece que si en este 2020 continúa con lesiones, lo veremos partir en 2021 y ahorraremos dinero en el tope salarial. Calificación 7.5 Se queda DeForest Buckner DeForest Buckner DeForest Buckner Una pieza irreemplazable en esta defensiva. DeFo es un jugador que hace labores de sacrificio para que Bossa tenga el éxito que ha tenido, algo como lo que hacía Justin Smith con Aldon Smith. Terminó con 7.5 capturas de la temporada regular y sumó dos y media en playoffs. Este 2020 entrará en su último año de contrato para convertirse en agente libre para 2021, así que afortunadamente contaremos con sus servicios al menos un año más. Calificación 9. Se queda Nick Bossa Linero defensivo Algo más que se pueda decir del novato defensivo del año, con sus nueve capturas en temporada y cuadro en playoffs, además de fumbles recuperados y forzados, y hasta una intercepción. Bossa llegó para quedarse y el cielo es el límite para él en este 2020. Calificación 10. Se queda porque se queda Fred Warner Linebacker Joven talentoso, versátil y agresivo, todo lo que se necesita en un linebacker en la NFL. Warner entra en su tercer año con los 49ers y vaya que se ha ganado la titularidad en el equipo. Este año tuvo 118 tacleadas, 3 capturas, un pick six y una intercepción en el Super Bowl, un elemento que funciona perfectamente en el esquema de Salé y que continuará dándonos mucho en este 2020. Calificación 9. Se queda Juan Alexander Linebacker Un elemento que en el campo le cambia la cara a la defensiva. El problema es que las lesiones lo siguen dejando fuera de él. Regresó justo a tiempo para los playoffs, pero no tuvo su mejor actuación en el Super Bowl. Tiene un contrato hasta 2022 con San Francisco, pero si este año continúa con las lesiones, se tendrá que pensar en otras opciones. Calificación 7.5 Se queda Drill Greenlow Drill Greenlow Linebacker Novato que mostró muchas cualidades y que fue una pieza importante durante la ausencia de Alexander. Y claro, cómo olvidar aquella tacleada contra Seattle en la semana 17. Sin embargo, todavía tiene mucho que trabajar para tener el nivel que se espera, sobre todo en sus lecturas. Pero la juventud es su mejor aliado en este momento. Calificación 7.5 Se queda Richard Sherman Esquinero El mejor cornerback de la NFL desde hace mucho tiempo. Nuevamente seleccionado al Pro Bowl y blindando el lado izquierdo del perímetro en San Francisco. Sherman aporta experiencia dentro y fuera del campo. Sin embargo, ha perdido un paso y muy pronto los 49ers tendrán que buscar un sustituto. Aunque creo que un año más a un muy buen nivel todavía lo tendrá. Calificación 9.5 Se queda Aquelo Witherspoon Esquinero Ya sé que están pensando que aquí debería de estar Emmanuel Mosley, pero gran parte de la temporada, o casi toda, Witherspoon fue el titular. Pero la lesión y al final el derrumbe que tuvo le dieron la oportunidad a Mosley. Así que creo que el tiempo de Aquelo en la bahía se terminó. Un esquinero que pierde un paso todo el tiempo, que se desmorona el primer pase completo y que no fue lo que se esperaba de él. Le queda un año de contrato, pero creo que es momento de decirle adiós. Mosley mostró más capacidad, pero buscar algo más no nos vendría nada malo. Calificación 6. Se va Jacuísky Tart Safety Libre A pesar de las lesiones tuvo una buena temporada. Un férreo tacleador que aporta seguridad a la zona profunda. Le queda un año de contrato y creo que San Francisco explotará más de él en este 2020. Sigue creciendo y si mantiene el nivel y evita lesiones tendrá algunos años más con el equipo. Calificación 8. Se queda Jimmy Ward Safety Fuerte Tuvo una temporada buena a secas, pero sus errores en el Super Bowl me hicieron ver que no es lo que necesitamos en la zona profunda. Desde que llegó a San Francisco se la ha pasado lesionado y ese golpe a Mahomes en el Super Bowl, donde el que tendría que haber salido lesionado era el coreback y no él, fue ridículo. Nunca he sido fan de Ward y sigo sin serlo. Se convierte en agente libre y es hora de dejarlo ir. Lynch y Shanahan deben voltear la página y mirar en la agencia libre y el draft. Se debe de dejar de tirar el dinero con jugadores así. Calificación 6.5 Se tiene que ir A la ofensiva vienen muchas dudas. Entre veteranía, agencia libre, dineros y más, creo que es la unidad donde veremos más movimientos en este offseason. Así que al igual que con la defensa, veamos quiénes sí, quiénes no y quién es a lo mejor para este 2020. Joe Staley Tacle izquierdo Big Joe es uno de esos elementos a quienes se le quiere tanto que es muy complicado pensar en decirle adiós. Un múltiple pro bowler y futuro All of Fame, que por años ha sido el mejor linero ofensivo del equipo. Experiencia bestial y un corazón de guerrero, pero la edad ya le ha cobrado factura y este año a pesar de haberlo cerrado muy fuerte, bajó mucho su nivel y las lesiones le jugaron una mala partida. Le quedan un par de años más de contrato, pero nuestro tacle de 35 años está cerca del retiro y San Francisco debe pensar en un sustituto lo antes posible, además de pensar en ahorrar algunos millones en el tope salarial. Calificación 8 Por el momento, se queda Laken Tomlinson Gary Izquierdo Un guardia que ha tenido una temporada sólida al lado de Staley, un elemento que casi no se notó, pero contribuyó enormidades en la protección de Jimmy G, pero sobre todo en el ataque terrestre. Lo vamos a necesitar y mucho. Calificación 9 Se queda Weston Richburg Centro Ben Garland cerró la temporada debido a las lesiones de Richburg y se notó. El centro de San Francisco fue vulnerable sin Weston. Si bien no es el mejor centro de la liga, tiene buena química con Jimmy y es muy bueno en bloqueos de carrera. Tiene contrato hasta este 2020 con los Niners y si evita las lesiones estaremos bien con él en el campo. Calificación 7.5 Se queda Mike Pearson Tacle derecho Entre Pearson y Garland no hicieron realmente uno. Es una de las posiciones en las que San Francisco debe buscar algo más sólido. El lado derecho de la línea fue donde más presionaron a Jimmy y por donde menos yardas se tuvieron por tierra. Y la posición de tackle fue fundamental en esos resultados. No sé si Brunskill pudiera ser la respuesta, pero urge algo en esa posición. Calificación 6.5 Por el momento se queda Mike McClinch Mike McClinch Pero si da un paso adelante en la siguiente temporada, seguramente pedirá una reestructuración de su contrato. Calificación 8.5 Se queda George Kittle Receptor Que él hizo entre el 10的时候. Que él hizo que se va. Se esperaba mucho más de Coleman este año. Creo que la rotación de jugadores como Brida, Monster y Wilson Jr. aunado a sus misiones hicieron que no brillara y ante el reto de mantener un ataque terrestre sólido, Lynch buscará otras opciones, ya que seguramente Brida se va del equipo y Monster pinta para ser el titular el próximo año. Aún no sabemos qué pasará con McKinnon, pero dejar ir a Coleman podría ahorrar un poco más de 2 millones de dólares. Y si también se deja ir a McKinnon, se podría salvar aún más dinero, pero nos quedaríamos sin tanta rotación. Como sea, Coleman no es algo que no se pueda sustituir, incluso contra. Calificación 7. Seguramente se irá. Kyle Juszczyk. Fullback. El mejor fullback de la NFL, de los pocos que quedan en la Liga y un elemento único y fundamental en la ofensiva de San Francisco. Basta ver a detalle lo que hace en el ataque terrestre e incluso recibiendo pases. Y si no me creen, allí está como prueba el Super Bowl. Juiz tiene un año más de contrato con San Francisco y hay que aprovecharlo, pues seguramente en 2021 le lloverán ofertas y nos saldrá carísimo retenerlo. Calificación 9.5. Se queda. Jimmy Garopolo. Coreback. Complicado hablar de Jimmy ante sus números en playoffs y el dinero que cobra el chico. Pero esto tiene más que ver con Shanahan y la línea ofensiva que con él. Definitivamente aún no está en la categoría de Coreback Elite y no está desquitando el sueldo que cobra. Pero su perfil ganador y el haber contribuido a meter a los 49ers al Super Bowl este año le aseguran futuro en el equipo, al menos mientras Shanahan esté a cargo. Este 2020 es crucial para él si no quiere una reestructuración en su contrato. El aprendizaje ya debió haber terminado, pues estar tres años con Bell y Chiqui Brady y dos y un poco más bajo Shanahan ya tiene que dar resultados, pues a sus 28 años el tiempo empieza a correr para Jimmy G. Calificación 7.5. Se queda. Y hasta aquí esta primera parte de lo que creo que se necesitará para hacer posible el Revenge Tour la próxima temporada, únicamente basándome en jugadores titulares. Un abrazo enorme a todos ustedes, gracias por seguirse suscribiendo al canal, sigan invitando a más y a más aficionados Niners. Estamos en contacto en redes sociales. Ya saben, canal 49 oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Espero sus comentarios. Denle like al video si les gustó y compártanlo con sus amigos Niners. Un abrazo cordial para todos, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Niners!